Bueno, buenos días a todos, también por mi parte, yo soy Simón Evanzo, soy un ingeniero, soy italiano y mi idioma madre es italiano, así que mi español no será perfecto y os pido ya disculpas un poco de si falla algunas palabras o si no será claro. Yo he estudiado, me he quedado un año vivido en España y aprendí el idioma hace ocho años y por eso hablo un poco de español y espero explicarme correctamente o por lo que pueda. Nada, un poco mi historia para que os entendáis o os dais un poco cuenta de lo que hago yo ahora mismo. Yo he hecho la Universidad de Ingeniería en Trento, que es una de las ciudades que está al norte de Italia, pegada a Austria-Alemania, zona donde la cultura de la construcción de madera es muy fuerte y por eso en Trento mismo hay un gran centro de investigación sobre las construcciones en madera. Acabé mi carrera y me quedé un año haciendo investigaciones sobre el CLT. Es en el 2010-11, o sea, hace siete años más o menos. Y en esa época, hace siete años, para decirles cuánto nuevo es el material. En esa época en Italia había solamente un productor, una planta de producción de CLT y ahora son seis. Y mi tesis de proyecto de fin de carrera de la Universidad era un poco, veremos algunas fotos de los ensayos, era ensayar paneles de CLT de varios tamaños, en varias condiciones, en varios tipos de posición, o sea, de tipo de ensayo, para caracterizar mecánicamente el material. Y a partir de esa época, al final del 2011, empecé a trabajar con Roto Blas, así que llevo poco más de cinco años, casi seis. Y en Roto Blas me dedico básicamente a consultas técnicas y desarrollo de productos con cuerpo cilíndrico. El departamento técnico, uno de los jefes, o el primer jefe fue Albino, que es el ingeniero que ha estado aquí hace dos semanas. Y él un poco lo que gestionaba el departamento técnico de Roto Blas, y dentro del departamento hay varios sectores, yo me dedico a tornillos, pernos, clavos, bulones, tirafondos, este tipo de elementos de unión cilíndrica. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco una panorámica de la parte estructural de la construcción en CLT, que sea la parte material CLT mismo, las uniones, y otros pequeños puntos y muy interesantes, que son un poco las investigaciones que se está haciendo. Antes de nada, ya que estamos aquí, a mí me gusta empezar estas charlas que suelo hacer alrededor de Italia y de España, enseñando un vídeo. Sobre todo para las personas que no son acostumbradas a ver lo que significa construir en CLT. Construir viviendas en CLT es una vivienda construida en el centro de Italia, cerca de Roma, en una zona donde construir con madera hace cinco años era algo fantasciencia, ciencia ficción, o sea, algo que no era costumbre, no era en la cabeza de las personas construir con madera. Es un ejemplo de cómo la cultura de la construcción se ha evolucionado en estos años desde los últimos cinco o seis años. Y puede ser que pasará esto también por aquí. A ver, va a tardar poco, un minuto y medio. Una pequeña introducción que... Un minuto y medio. Un minuto y medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como habéis visto, era una vivienda de cinco plantas en una zona central de Italia, con un riesgo sísmico bastante interesante, en altura, en montaña, a unos mil y algo metros de altura, donde nieva bastante. Como habéis visto, en la obra había madera, tornillos y placas, por lo que es el sistema de rajelificación. Pocos elementos y por eso hay que controlarlos bien. No hay que pensar que para construir un edificio de madera se necesitan un montón de cosas. Creo que con diez, quince referencias ya es suficiente para acabar una estructura completamente. Se habla de tornillos, de clavos y de placas, bidimensionales o tridimensionales. Muy pocas cosas. Por eso hoy intentaremos analizar en profundidad un poco el tema de cálculo de cómo se comportan estos pocos elementos de unión. Así que un poco el índice, la agenda de hoy. Empezaré hablando del material, un poco de la parte estructural, de cómo se calcula, de cuáles son las referencias a hoy mismo en Europa para calcular paneles de contralaminado de CLT. Y una parte bastante gorda dedicada a las uniones, porque a ver, terminar el cálculo de la estructura está muy conectado, muy relacionado con el cálculo de las uniones. Si yo me equivoco en calcular las uniones, en modelar la unión, su rigidez, me puede equivocar en dimensionar también el tablero. La parte de placas, básicamente, y dos puntos que son un poco innovadores, creo. Uno, un sistema completamente distinto, completamente nuevo, que Rotoblast ha desarrollado hace un par de años y que se está utilizando ahora. Se están empezando, se han hecho algunas obras, creo que somos siete o ocho obras con ese sistema, que es una forma completamente distinta de pensar las uniones en contralaminado, y toda una parte de investigación. Esa, sé que es bastante avanzada, es una investigación que la empresa ha hecho hace un par de años, y creo que ahora mismo en Europa es la investigación más avanzada en tema de uniones. Y veremos qué importancia tiene, dónde podemos reconducir, dónde podemos poner estos datos que vienen de las investigaciones. Es una última parte dedicada a los softwares, porque somos calculistas, somos ingenieros, sabemos que si encontramos un software válido, que nos ayuda, nos quita mucho trabajo, y nos facilita el trabajo del cálculo. Así que los softwares, os enseño tres softwares gratuitos, que se pueden encontrar en internet, que son los más utilizados, son uno de los más utilizados ahora en Europa, para el cálculo de conexiones y del tablero mismo. Ok, vale, una horita, hasta las diez y media. En esa hora hablamos del tablero, del panel de CLT. Yo siempre quiero empezar diciendo esto. El tablero de CLT ha nacido en Austria, centro Europa, como elemento estructural que utiliza tablas de baja calidad. Y eso ha nacido porque en Austria, en Alemania, hay muchos de los herraderos que cortan madera, que producen vigas laminadas de grandes luces también, de dimensiones grandes. Y todas las tablas que están alrededor, todas las tablas de segunda clasificación, de segundo nivel, los herraderos las tiraban o las cortaban o hacían cosas de baja uso. Y en el 90, alrededor de los 95, 96, estamos hablando de, no muchos años, no estamos hablando de hace 50 años, estamos hablando de 20 años. Hace 20 años, en Graz, y esta es la ciudad de Austria más conocida para el tablero CLT, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque toda la investigación, muchas informaciones, mucha investigación viene de esta universidad, en la universidad de Graz, con el profesor Chicofer, que es el otro nombre fuerte sobre el tablero, han empezado diciendo con unos aserraderos, bueno, cogemos estas tablas, la pegamos, la cortamos, la clasificamos, la juntamos, la encolamos y hacemos el tablero. Estamos hablando del 96, con KLH, que es la primera planta de producción europea, y el profesor Chicofer van a patentar, hacer el primer ensayo de contralaminado, hace 20 años. O sea que estamos hablando de un material muy joven, que ha crecido, se ha desarrollado muy rápidamente. Y fijaros en Graz, esto es una referencia. ¿Cuál es la producción? Ya el vino os habrá contado, el vino ahora mismo, el vino Angeli, trabaja en una empresa que produce contralaminado, así que ahora os habrá contado cuál es la fase de producciones. Pero estas tablas, que son de mala calidad, de baja calidad, esto es importante. Se cortan, se quitan los defectos, se unen con los finger joints, con los junto dedos, y luego se encolan una encima de la otra. Se pueden encolar en dos fases o en una fase sola. Eso depende de la planta de producción. En dos fases yo hago antes varias capas y luego la encolo de forma ortogonal. O puedo hacer todo de una única fase, un único momento, poniendo las capas y pegando las tablas una encima de la otra. A nivel de producción no hay grandes secretos, más que el tipo de cola, el tipo de prensa y la clasificación del material. No es tan difícil, es un tema que tiene su complejidad, pero la parte difícil del tablero es su forma de calcularlo, para la parte de ingeniería, no es tanto la parte productiva. ¿Qué ventaja tiene ese tipo de material? Ya lo sabéis, ya se ha hablado, solo para refrescar un poco la idea que es un gran tablero contrachapado, que me compensa variaciones dimensionales. Las tablas que están orientadas en ángulo de 90 grados van a reducir las variaciones dimensionales, que tengo también en la viga, bueno, en la viga serrada, naturales, tengo variaciones dimensionales importantes, en viga laminada tengo variaciones dimensionales y fisuraciones también. Con el contralaminado voy a compensar también este tipo de variación. ¿Qué está pasando ahora? Hace 20 años se utilizaban tablas de baja calidad y ahora, ya que el material gusta a la vista, se está haciendo ya obras donde el tablero contralaminado se queda visto y con varios tipos de acabados. La calidad principal, que era el acabado no visto, o sea, con tablas con nudos, con defectos, que pegada entre ellas todavía siguen siendo muy resistentes. Porque el concepto básico, que es un poco el mensaje que pasará por aquí, que saldrá de esta puerta, el tablero CLT, por mucho que yo lo disfruto, va a disfrutar un 30-35% de su capacidad resistente a nivel mecánico. Porque tanta masa, tanta fibra, tanta madera, mecánicamente es casi demasiado, entre comillas, o sea, que la capacidad mecánica del material es muy, muy alta. Aunque yo utilizo tablas con defectos. Si yo paso a tablas con calidad mejores, aumento la calidad vista y también la capacidad mecánica del material. Tengo el acabado industrial o acabado visto para edificios residenciales, que queda totalmente visto, o puedo tener también acabados superficiales con cepillados, con pinturas, con tratamientos superficiales distintos. Esto es un poco lo que se está moviendo en el mercado europeo. Más que nada, el concepto básico es que yo he empezado con este tipo de material a trabajar, con tablas. Tableros que cuando entraba en una obra dices, hostia, que feo este tablero, lleno de nudos, de resina. Pero esta es la naturaleza del tablero. No es esta. Esta es un poco un extremo, un utilizo extremo del material. Su naturaleza es la estructura gorda de tableros pegados, de tablas, de un gran tablero contrachapado. Bueno, el finger joint es la forma de unir las varias tablas. Cada unión se ensaya en fase de producción y esa unión básicamente va a replicar la resistencia de continuidad de la tabla. Hay dos tipos de finger, de uniones. Los más utilizados son estos, donde voy a unir cortando las tablas en vertical y haciendo el dedo en vertical. Hay otros productores de contralaminado, uno está cerca de donde trabajo yo, que prefiero hacer ese tipo de unión. Mecánicamente es idéntica, o sea, alcanza la resistencia muy bien y estéticamente yo en las tablas veo solamente una línea y no veo toda esta línea, todos estos segmentos, veo solamente una línea recta. Estéticamente puede ser más apreciable, pero en realidad que mecánicamente es igual. Esto un poco para enseñar qué tipo de uniones van. ¿Cuáles son las investigaciones ahora dejando las uniones y los conectores en el material contralaminado? El CLT curvo. Hay una empresa ahora mismo, sola, en Europa, que produce el contralaminado curvo. Son piezas que pueden llegar hasta 10 metros de longitud y 3 metros de ancho y la forma de producir es básicamente la misma. Cambia el tipo de prensa, la forma de pegar las tablas una con la otra, de encolarla, pero el comportamiento, el tipo de acabado, siempre sigue siendo siempre lo mismo. Es un poco de dónde puede ir el futuro. Ahora mismo en Verona, que es una ciudad en el norte de Italia, han construido un edificio de 5 plantas con ese tipo de tablero curvo. Un edificio circular. Vale, llegamos un poco en el punto técnico del producto, del tablero. Hay varios principios de cálculo que quiero enseñaros en esa parte. El tablero, como habéis visto y como sabéis, como he visto, como os ha enseñado el vino hace dos semanas, se utiliza para forjados, para cubiertas, para paredes, se utiliza en toda su forma, en toda forma constructiva. Y en relación del tipo de posición y del tipo de instalación de la posición constructiva, puede ser considerado como elemento flexionado, como una viga, un elemento de arrastreamento, como una pared, un elemento pilar, como una pared cargada axialmente, un elemento viga-pared, o sea, depende de la forma del punto de la estructura, puedo considerar el tablero en varias formas. Lo importante es considerar que el tablero, conocer el material, es saber que está compuesto por capas orientadas y las capas, hay que estar orientadas, están pegadas una con la otra. Esa línea de pegamento, como con la madera laminada, la considero rígida, no la considero a nivel estructural, considero que se transfieren los esfuerzos, sin pensar que haya un punto de fractura en la línea de cola, porque es tan rígida que se rompe antes la madera que se rompe la línea de cola. Y según el tipo de esfuerzo, yo voy a considerar las capas que trabaja en esa dirección. Es bastante sencillo como principio, caracterización mecánica, la ciencia de las construcciones, yo tengo un forjado con las tablas orientadas en una dirección, bueno, consideraré las tablas que trabajan a flexión en esa dirección. ¿Cuál es el tema? El tema es encontrar una forma de representación mecánica de un elemento que es ortótropo, o sea que tiene distintas reacciones mecánicas en relación a la dirección de solicitación respecto a la fibra y definir con una forma una fórmula algébrica un comportamiento de un material ortótropo. Es un poco la forma complicada ahora mismo que se está buscando en normativa. Imaginad si esto es un forjado los dos que son orientados en un plano en una dirección perpendicular a la pared en ese caso las tablas que trabajan serán las que están orientadas paralelamente a la dirección de flecha con deflexión esa dirección en ese caso la línea máxima de flexión será esta dirección no será esta. lo importante es considerar que las capas que trabajan son las que están en la dirección principal. El elemento CLT es un tablero bidimensional y se puede también pensar que trabaje como placa única pero en la práctica constructiva en la práctica de diseño de los profesionales normalmente se trabaja con tiras de un metro considero una línea una parte del forjado y considero como si fuesen vigas de un metro trozos de forjados sin considerar el efecto placa rígida que en análisis avanzada se puede también hacer. Lo que es una pared básicamente sigue el mismo concepto verticalmente yo conozco cuántas son las capas que están orientadas verticalmente y considero estas como las capas resistentes a compresión y frente a una carga horizontal viento sismo carga horizontal necesito que ese tipo de tablero se comporte como un sistema rígido de arrostramiento y tendré en ese caso una parte de cortante de torsión de ese tipo de elemento así que el forjado trabaja como vigas apoyadas y los cálculos como línea como trozos de un metro y calculo la resistencia a flexión y deformación y flecha y las paredes considero como elementos verticales cargados y tengo que cumplir con resistencia a compresión y como elemento de arrostramiento son las dos funciones las dos los dos grandes diferencias uniendo estas dos elemento placa y elemento elemento placa o sea elemento forjado y elemento pared puedo cumplir con todas las funciones estructurales del edificio porque tendré porque tendré unas paredes donde voy a quitar huecos y poner abertura tengo el forjado una pared que es sí elemento de resistencia vertical es elemento estructural que transfiere la carga vertical desde la cubierta hacia la cimentación pero es también el elemento de arrastramiento del edificio en una dirección la pared cumple con las dos cosas y la placa del forjado para transmitir las cargas verticales a las paredes con las dos cosas se cumplen con las funciones estructurales del edificio esto es un poco la base así que hay pocas en realidad el CLT es bastante sencillo si no vamos en análisis muy avanzada para edificios de altura 2 plantas 3 plantas se puede hacer un cálculo bastante rápido sin morir en fórmulas que es lo que yo normalmente busco o sea me hago un cálculo rápido con tablas de predimensionado de precálculo y yo sé que el material aguanta mucho más de lo que necesitamos y voy muy seguro lo importante es calcular bien las uniones que esto sí es el punto débil débil el punto más delicado de todas las construcciones en madera no solo CLT bueno entonces tenemos que antes que nada empezar a conocer el material a nivel mecánico un poco la historia normativa en Europa os cuento esto porque casi que tenéis un poco una idea de cómo estamos nosotros en Europa y dónde ir dónde mirar si vais buscando una normativa de cálculo de asesoramiento ahora mismo en Europa no hay una norma de cálculo sobre el CLT aunque el material lleva 20 años aunque hay mucha investigación pero no hay ningún tipo de norma oficial europea que te diga qué modelo de cálculo utilizar en comprobaciones reflexión una flecha cómo considerar las capas transversales no hay ningún tipo de asesoramiento en ese tipo en esa dirección así que pasa que los proveedores los productores de contralaminado que sea X, LAM, Dolomiti que sea KLH Storenzo todos los proveedores grandes proveedores y productores de contralaminado van sacando sus propios ensayos básicamente y yo como trabajo de fin de carrera de la universidad hice unos casi 600 pruebas de ese tipo bueno esta es una de las fotos de las pruebas que eran las fotos de pruebas de caracterización mecánica del tablero para tres proveedores para tres plantas de producciones italianas que en el 2011 empezaron a ponerse en producción de contralaminado de CLT ¿por qué se pasa por ese tipo de de percurso de línea? porque no hay una norma general por ejemplo para la madera para la madera laminada vigas de madera laminada hay una normativa madre que dice la madera laminada tiene que ser construida con ese ese tipo de prescripciones y todo el mundo todos los proveedores todo quien empieza a producir madera laminada vigas de madera laminada está muy claro que tiene que utilizar ese tipo de madera ese tipo de caracterización mecánica tiene que hacer estas pruebas cumplir con esos requisitos y al final llega un producto que está clasificado el contralaminado no porque cada proveedor dice voy a buscar un centro de investigación y le pido que me hagan 100 pruebas a flexión para determinar cuál es la rigidez del panel o la resistencia mecánica del panel y esto todos los proveedores de contralaminado buscan y van y sacan ensayos distintos y lo que hice yo básicamente como investigación era comparar varios proveedores para ver qué diferencia había ejemplo de caracterización mecánica un ensayo a flexión de un tablero de en la foto creo que eran de tres capas flexión en cuatro puntos dos apoyos dos puntos de carga hay una norma de referencia que es la European Norm 408 que es dedicada a la madera laminada y machiza no hay una norma para el contralaminado pero esto es se parece mucho a una madera laminada es una prueba de flexión considerando ancho de un metro hago la prueba y saco unos datos hago la segunda prueba y saco el dato de módulo elástico de flecha de deformaciones y al terminar 50-60 pruebas hago mi report mi valor medio característico estatístico lo que sea el mínimo y voy a poner ese número en una tabla de prestación mecánica esto lo he hecho para tres proveedores distintos tres tablas de prestación mecánica distintas que van en un documento que es el documento de idoneidad técnica así que el proveedor xlam enseña el documento al ingeniero dice este es mi tablero dentro del documento encuentras estos valores de resistencia flexión este es el módulo elástico este es el módulo de liquidez y considera estos valores cuando vas a calcular con mi tablero viene el proveedor x y te da otro documento viene el proveedor z y te da otro documento así que el ingeniero italiano ahora está bastante perdido porque él tiene que elegir antes de nada quién será el proveedor del tablero con lo que se construirá el edificio pero un poco para explicar cómo estamos y os enseño unas fotos y luego miramos uno de estos documentos para que tenéis un poco una idea de lo que encontráis dentro bueno típica ruptura de la flexión del tablero ruptura frágil la madera es un material frágil no es un material dúctil esto está claro es un axioma que todo el mundo reconoce esquema del modelo de cálculo que más o menos hemos desarrollado y otro tipo de fallo este es un otro tipo de ensayos y estos eran ensayos a flexión donde los puntos de aplicación de la fuerza eran casi en el medio del vano o sea una tercera parte del vano para ensayar el tablero cortante la única forma era acercar los puntos de aplicación de la carga a los apoyos y intentar romper por cortante ese punto del tablero que apareció el proceso de prueba es igual la teoría de cálculo es igual el setup es parecido acercando el punto de aplicación de la carga a los apoyos y apareció ese tipo de ruptura que antes hace 15 años no se notaba en las maderas laminada en la veda en la estrada es una ruptura por rolling shear rotación rotación de las fibras creo rolling por rodadura de las fibras y es se nota aquí en esta foto en estos esquemas es un valor que es un parámetro que nunca había pasado bueno no se conocía en el mundo de la madera y se empezó a hablar de ese rolling shear rodadura rodecorte cortante ensayo rodante es un parámetro que no se conocía y ahora la gente está pensando bueno tener que tener la cabeza también ese tipo de parámetros en el proyecto investigamos también elementos vigas o sea elementos paredes que trabajan como vigas que son las tiras que están encima de las puertas de las ventanas que trabajan a flexión y que están orientadas con las fibras o sea como si fuese una pared y eso un poco los resultados de uno de los varios proveedores que he ensayado yo este tipo de tablas prestacional donde se indica la resistencia a flexión 24 Nm4 megapascal resistencia a corte rolling shear 0,7 megapascal módulo elástico a flexión y a flexión en la configuración edgewise en la configuración pared estos valores se han cogido de las pruebas y están metidos dentro de un documento de idoneidad técnica europea que se llama European Technical Assessment ETA en español se conoce también como DITE documento de idoneidad técnica europea que son estos documentos que cada proveedor tiene por su propio producto es un extracto algunas tablas que están dentro donde se indica que el proveedor X tiene estos parámetros mecánicos estos parámetros de resistencia y dice cómo comprobar las características mecánicas de tracción según esa norma compresión esta norma y esto es un poco lo que está pasando os enseño para que tengáis una idea el documento esta 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 es la portada esta es la portada de uno de los documentos ETA European Technical Assessment en concreto ya que había estado albino por aquí hace poco he cogido lo que está nombrado por Xan Dolomiti y es un documento que una pequeña norma se puede considerar como una norma específica de producto innovativo una norma válida solo para el CLT producido por Xan Dolomiti es una norma de producto de ese producto de ese proveedor dentro que tenemos tenemos generalmente están todas en inglés hay algunos que van a traducirla también en otros idiomas pero el idioma oficial es de inglés hay una parte de introducción de uso de cómo está el componente de cómo se construye de cuáles son las tareas del proveedor las tareas de de quién va a hacer los controles en la producción los controles de calidad las tareas del productor las tareas del Notify Certification Body o sea hay dentro varias cosas para los técnicos los anexos los juntos son los más interesantes y por ejemplo este dice que los tableros de X Dolomiti van de 51 milímetros a 360 de grosor es un poco la parte geométrica se producen en la parte cover layer las capas exteriores de madera C24 que es una forma de clasificar la madera C conífera 24 es la resistencia flexión 24 megapascal y las capas interiores del tablero de X Dolomiti puede ser con un 40% una madera del C18 al menos un 60% del C24 eso ya sin saber nada dice los tableros de X Dolomiti que son estos las dos capas exteriores son de una calidad superior de las capas interiores significa que las capas porque las capas exteriores son las que son más solicitadas a flexión en las que llevan más tensión y en pared las capas exteriores son las que están orientadas verticalmente en las que cogen la carga vertical porque orientada con la fibra vertical y por eso las capas exteriores son de una calidad superior luego se dice de humedad contenido de humedad de 6 al 15% finger joint según la norma y esta en esa hoja en esa página indican cuál es la resistencia de las tablas el módulo de elasticidad el módulo de corte rolling shear se nombra rolling shear 50 megapascal resistencia flexión y te dice mira la junto 3 y te dice cuál es la resistencia a flexión la resistencia a tracción y aquí te he instado las informaciones para comprobar el elemento varias informaciones por ejemplo donde estaba estaba mirando uniones en esta tabla hay también una parte dedicada a las uniones las uniones se refiere a esa norma que es la norma europea de las uniones y dice in direction of grain of the cover layer shall be taken as reference dice considera las indicaciones de la norma de cálculo de las uniones considerando como referente como punto de referencia la capa exterior del tablero significa que en pared si esto es mi pared y las capas son orientadas con fibra vertical si pongo un tornillo ahí dentro es como si instalo un tornillo en una columna vertical de madera con las fibras orientadas vertical todas las fibras verticales estos documentos son de muy gran importancia por el técnico porque aquí dentro se encuentran muchas referencias muchas muchas referencias y se encuentra también no solo números se encuentran también fórmulas fórmulas de comprobación resistencia a flexión bending stiffness rigidez flexional a flexión te indica como considerar la resistencia flexional del tablero mira la resistencia flexional la rigidez flexional según esa norma y esa norma cambia algunos elementos con estos o sea estos documentos son muy muy importantes y por eso quien trabaja con madera en europa básicamente vive con estos documentos al lado es un poco un extracto de una de estas normas que no es un poco que no es un poco es un poco ok entonces tenéis claro que cada proveedor tiene su ETA su documento de idoneidad técnica que ha pasado que en europa lo lo enseño dentro de poco hay una norma europea general que es el eurocódigo 5 eurocódigo un código europeo que se llama EN european norm 1995 eurocódigo 5 luego habrá el eurocódigo 2 que es EN 1992 que es sobre hormigón eurocódigo 3 que es sobre acero eurocódigo 8 que es sobre sísmico tenemos estas normas europeas en austria que es el mayor productor de contralaminado que han hecho una E norm E indica österreich austria norm una norma nacional de austria austria gran proveedor de contralaminado gran productor de contralaminado ha dicho bueno existe una norma europea que no dice nada de contralaminado yo hago un apéndice a la norma europea que vale solo en mi país en en austria que es la E norm EN 1995 este apéndice el apéndice K yo creo que el 90% de los técnicos que están en europa no lo conoce porque valdría supuestamente solo en austria y es el eurocódigo la la parte nacional nacional de austria dedicada al contralaminado al CLT entre comillas existe una norma europea sobre el CLT existe solo en austria no en toda no en toda europa y que dice la norma europea de austria sobre el CLT da unas tablas de resistencia general para todos los proveedores en general tú considera estos parámetros mecánicos de comprobación según esa norma importante porque no se conoce pero si un técnico dice bueno considero no quiero sacar el proveedor no quiero definir quién es porque no quiero meterme en asuntos comerciales considero un parámetro general que existe y sigo con ese tipo de informaciones tienen coeficientes de modificación de resistencia pero que lo veremos en la próxima diapositiva en el european technical assessment en el DITE como en la norma de austria vienen fórmulas os he enseñado antes en el documento propio vienen fórmulas que dicen cómo se calcula la rigidez flexional el cortante qué capa considero sección gorda sección neta torsión cortante qué resistencia considero todas estas informaciones que no hay ningún tipo de documento oficial vienen en estos documentos ETA y esto es un poco lo que que pasa ahora en Europa todas las informaciones que sea cortante que sea característica mecánica que sea formulaciones de cálculo que sea uniones que sea composición del material vienen en 30 páginas en 30 hojas de un proveedor que te dice mi panel está constituido por estos materiales se calcula con esta forma con estas fórmulas con esta característica qué se está haciendo se está pensando de juntar todos estos documentos y hacer un documento único pero es un poco el futuro futuro que lleva ya muchos años porque yo cuando estaba en el 2011 investigando un poco mi trabajo se concluyó diciendo es difícil dar un valor único porque cada proveedor tiene su característica cada centro de investigación haz la prueba como quiera porque no hay indicaciones generales cada instituto de certificación considera parámetros distintos que van aquí dentro porque no todos los parámetros son iguales y en 2011 cuando yo estaba defendiendo mi tesis uno de los profesores que estaba en la universidad me dijo tú has visto el borrador de normas sobre el CLT en 2011 no porque yo he oído que están hablando de un borrador de normas sobre el CLT sí ok bueno no lo había visto porque no estaba metido en 2011 todavía no ha salido o sea que lleva 6 años y está ahí todavía parado porque es difícil en realidad pero llegará llegará la madera laminada más o menos ha pasado la misma evolución la madera laminada en principio las tablas eran de 30 milímetros luego de 40 que en relación de 33 que en 42 ahora hay uno estándar todo el mundo en Europa produce madera laminada con ese tipo de madera con ese tipo de grosores con ese tipo de característica mecánica y de parámetros de resistencia y dentro de unas décadas será lo mismo por el CLT ok preguntas son similares bueno en realidad los resultados de los ensayos indicaban que los tableros que están hechos con madera laminada con todas las tablas del tablero hechas de madera laminada clase C24 o sea C conífera 24 megapascales de resistencia flexión al final elaborando los datos estatísticamente valor medio y todo notabas que el tablero en general tenía una resistencia flexión de 24 o sea que la resistencia flexión del tablero está directamente conectada con la calidad de las tablas un poco como con la madera laminada y eso es un ensayo por ejemplo dice que las maderas la resistencia a flexión del tablero coincidía con la resistencia a flexión de las tablas de las que está puesto el tablero la resistencia dice que la resistencia a flexión de las tablas la resistencia a flexión del tablero es acorde a N338 que es la norma de clasificación de la madera cerrada así que dice que si el tablero está hecho con el C24 la resistencia del tablero será 24 yo normalmente considero que al ser las composiciones de más del 60% del C24 en ese caso considero todo C24 porque las capas exteriores son las que están más solicitadas son del C24 y la comprobación a flexión del tablero que normalmente o sea que me sobra me sobra material que podría ahorrar podría hacer tableros más pequeños porque la resistencia es muy grande ¿el tipo de adhesivo como está normalizado pero como te indicaste que la resistencia se va por las fallas de la madera ¿el adhesivo no afecta los resultados? el adhesivo no afecta el resultado a ver si bueno el adhesivo afecta el resultado si no está bien desarrollado se falla el adhesivo porque no está bien hecho en fase de producción pero los resultados del adhesivo no los fallos pasan por puntos débiles de las tablas nudos básicamente y defectos defectos de las tablas hay dos o tres nudos cercanos y ahí se parte la tabla por ejemplo todos los los ensayos pasaban por puntos donde había nudos donde había defectos no por por el adhesivo entonces finalmente para caracterizar el CLT por ensayo ¿hacían solo ensayos de flexión? se hacía ensayos de flexión flexión y cortante por rolling shear y de flexión de las paredes los ensayos del finger joint de laminación y pruebas cíclicas de las paredes y pruebas de las paredes de tamaño real una pared fijada por carga lateral por ver el sistema de arriostramiento y más nada más ¿y lo por ejemplo la verificación de la atracción paralela como se asumía como madera ¿cómo se asumía como madera machista? ¿se asumía como el diseño del libro que hoy es un poco lo que está pasando y aquí dentro en el apéndice de Austria se refiere básicamente la norma a la madera machista compara mucho el celeste con la madera machista ¿y los ensayos y la determinación de los valores característicos igual a si fuera madera machista ¿no? ¿no? con la misma forma con el mismo método estatístico ¿en esa forma la norma austriaca considera una cierta configuración de grados estructurales en la madera o lo puedes calcular si es que los cambios son los cambios perdona ¿por ejemplo qué pasa la norma austriaca te permite calcular tú dijiste que venía 64 en la orilla y una mezcla 616 y 64 ¿qué pasa si quisieras hacer todo 616 la norma austriaca te permite calcular si la norma austriaca te dice que miras no te dan números concretos te dice mira la resistencia de las tablas con la que está construida constituido el tablero hay parámetros que son constantes porque casi todas las tablas tienen parámetros muy cercanos han sacado un número igual para todos los parámetros vosotros el euro código 5 lo utilizáis es una norma conocida aquí para quien trabaja con madera porque tú lo has nombrado la norma la conoces la utilizas todavía por tensión admisible vale yo creo que ya ahora quería explicar un poco lo que es la norma a lo mejor lo hago así anticipo lo que es la norma de cálculo y luego regreso al cálculo porque hablamos de eurocódigo 5 eurocódigo de varios números porque en los años 80 a nivel europeo se ha decidido en la comunidad de sacar unas normas iguales para todos los países de forma que se construyera más o menos de la misma forma con los mismos parámetros con la misma forma de cumplir en todos los países de la comunidad europea ahora tenemos 10 eurocódigos que va del 0 al 9 y en madera estamos hablando del eurocódigo 5 eurocode 5 european norm 1995 design of timber structures el eurocódigo 5 se basa en el cálculo del resistencia y carga según los estados límites el método de los estados límites es un método distinto de las tensiones admisibles que sois acostumbrados creo a utilizar es un método que ya creo que con la madera en Italia en Italia sea obligatorio desde el 2000 bueno no desde muchos años desde el 2006 o sea hace 10 años en Italia hay que utilizar por norma el cálculo de los estados límites es una forma de calcular donde yo una forma estadística no sé pararme si conocéis el sistema está es conocido bueno se sabe se sabe como es el estado de límite así que hay que aumentar las cargas y reducir la resistencia característica esto es un poco lo que yo tengo valores en términos generales una acción yo la aumento con un coeficiente de combinación y reduzco la resistencia con un coeficiente de seguridad y la resistencia es la resistencia característica la resistencia a fractura a fallo o sea no es la resistencia admisible que es un nivel de trabajo yo comparo resistencia admisible con una solicitación de trabajo a los estados límites comparo una resistencia característica reducida a diseño con un valor de solicitación aumentado con un coeficiente de combinación combinación a los estados límites últimos hasta un límite de diseño de la estructura la típica combinación de yo tengo las cargas propias la carga variable combinadas combinadas con un coeficiente gamma gamma por la carga propia gamma por la carga variable y gamma por la carga variable por un coeficiente de combinación esto es lo que se suele hacer ¿no? el coeficiente de la capacidad de la probabilidad de que las acciones variables se actúan en el mismo tiempo con la madera esto está claro ya paso rápido ¿no? con la madera los estados límites últimos consideran el valor de fuerza de solicitación ya aumentado de su propio parámetro de coeficiente de combinaciones como con cualquier tipo de material el valor de resistencia lo tengo que reducir con un coeficiente que no es ya el gamma m coeficiente de seguridad al ser la madera material natural que tiene propiedades distintas y tiene propiedades que pueden variar en el tiempo según el tipo de condición atmosférica condiciones de humedad condiciones de uso de la estructura tengo dos parámetros uno se llama K-MOD que es el factor de modificación que considera duración de carga y contenido de humedad de la madera el otro es el coeficiente parcial de seguridad gamma m en el eurocódigo 5 vienen los coeficientes de seguridad gamma m para todos los materiales no viene CLT en el eurocódigo 5 pero viene en la pendice nacional austríaca que dice considera el CLT como madera laminada con ese parámetro 1.25 y atención que hay un coeficiente de seguridad dedicado a las uniones connections así que yo como técnico voy comprobando el tablero según la viga según estos coeficientes de seguridad que sea machiza laminada o microlaminada luego los tornillos que calculo tengo que comprobarlo con otro tipo de coeficiente que es distinto madera serrada es 1.3 1.3 madera laminada es 1.25 1.3 atención y más que nada cuidaros que hay un coeficiente especial que es el coeficiente de comprobación de resistencia para solicitaciones de acciones excepcionales que es el fuego es los golpes incendios y si incendios fuego y sismo terremoto significa que cuando yo comparo la resistencia de una placa metálica en combinación sísmica yo no tengo que reducir su resistencia lo que digo admite que yo en caso excepcional de sismo puedo puede que mi placa trabaje hasta casi romperse luego seré yo como técnico que tendré que calcular que la placa no se rompa no alcance el 100% de su resistencia se queda a un nivel inferior pero la norma dice esa vez que hay un incendio o esa vez que hay un sismo yo no puedo penalizar demasiado el material y da un coeficiente de reducción de resistencia unitario no reduzco la resistencia y luego hay ese K coeficiente de modificación hay unas tablas en norma que dicen según el tipo de duración de la carga permanente larga media corta instantánea y el tipo de clase de servicio que vemos ahora doy un coeficiente que varia desde 0,5 a 1,1 la carga duraciones de las acciones la norma da indicaciones de cómo considerarla atención sólo que la carga dice que la norma dice que hay que considerar la carga de menor duración en la combinación de carga que yo considero significa que si estoy comprobando un forjado tendréis su peso el peso propio de la estructura el peso permanente de los acabados y la sobrecarga si yo en la combinación de carga a flexión estoy considerando también la sobrecarga de uso estoy considerando una combinación de carga de media duración si yo en la combinación de carga no considero la sobrecarga de uso pero hago una combinación de sólo carga permanente estoy en duración de combinación permanente ¿qué pasa? que permanente o media cambian los coeficientes así que hay que tener siempre cuidado también con la madera que no siempre más carga pongo en la combinación de carga es más desfavorable será la comprobación porque tengo un coeficiente que varia según el tipo de duración de la carga de la combinación significa que si yo compruebo la flexión un forjado y utilizo sólo carga permanente mi resistencia será 24 por 0,6 partido 1,25 si en la combinación de carga hay también la sobrecarga entonces tengo más fuerzas un número más grande elevado de carga la comprobación es 0,8 por 24 partido 1,25 entonces en esa combinación de carga media tengo es verdad que considero también la sobrecarga de uso pero considero también que la madera en esa combinación aguanta un poquito más pero siempre hay que tener cuidado con ese tipo de combinación la E-Norm 1,995 la norma alemana indica que el CLT se compare con la madera laminada en colado esto está definido claramente en la norma falta la clase de servicio que habéis visto que en las tablas hay 1,2 y 3 está relacionado con el CAMOT ¿por qué? porque la clase de servicio indica contenido de humedad de la madera la madera más humedad menos resistente será entonces clase 1,2 y 3 la norma indica contenidos de humedad básicamente para hacerla muy sencilla clase 1 es el interior clase 2 es exterior protegido bajo un alero bajo una cubierta y clase 3 es humedad muy alta y son las estructuras al exterior entonces las condiciones más desfavorables es la clase 3 donde yo digo que la madera lleva mucha humedad dentro o sea es menos resistente y la condición de carga permanente tengo un coeficiente de 0,5 parto por la mitad ya la resistencia del material y luego la parto todavía por 1,25 así que estoy quitando mucha resistencia al material porque son las condiciones donde la madera trabaja de forma peor menos prestacional así que el diagrama de combinación de cargas y el diagrama de comprobación de resistencia va por la parte de acciones carga análisis de la carga combino con combinación con coeficientes de combinación acciones resistencia resistencia con tablas de prestaciones o característica del material donde está indicada la resistencia característica a fallo a fractura la reduzco con coeficientes de seguridad tengo la resistencia de diseño de proyecto que es la característica partida por gamma m multiplicada por el camu que tengo que compararla con la tensión solicitante esto es un poco los dos diagramos con la madera hay que acordarse que existe un camut que con otros materiales no hay que depende de la humedad y de la clase de servicio vuelvo atrás para que para ayudaros un poco yo creo que lo más sencillo para vosotros para quien empezará a trabajar con estados límites últimos es referirse a ese documento no sé si lo conocéis no sé si lo conocéis es un documento básico de cálculo es un documento desarrollado por el estado español y es la traducción al castellano del eurocódigo 5 básicamente por lo menos los hispanos hablantes tienen la suerte que en España han decidido traducir el eurocódigo 5 por ejemplo lleva exactamente clases de duración clases de duración de las acciones clases de servicio el camo esta es la traducción al castellano del eurocódigo 5 que en todos los países los profesionales tienen que comprar en Italia sale 100 dólares más o menos en España es libre que buscáis en internet se se código técnico de la clases primera referencia resultado tenéis aquí el documento es abril 2009 es bastante actualizado es gratuito eso es básicamente la traducción al castellano básicamente si faltan algunas páginas que son las más importantes por el CLT por ejemplo pero faltan los los documentos añadidos el documento añadido B que es el documento base del cálculo del CLT que son dos hojas tampoco son muchas pero ya que se lo os enseño ahora y en la parte de cálculo de uniones es igual al código pero está escribido de forma un poco distinta han escondido algunas algunos puntos para que se utilicen más conectores han escondido una palabra dice si quieres reducir o aumentar la capacidad puedes hacerlo si miras el eurocódigo 5 al punto X pero son cosas muy pequeñas y es la traducción en castellano del eurocódigo 5 ni más ni menos así que yo lo digo siempre que es una buena referencia y muchas de las informaciones que se encuentran ahora sobre madera en castellano vienen de ahí bueno hacemos un descanso sigo que se encuentran en castellano